El español Rafael Nadal ya se entrena para la gira americana. El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, ha reanudado este martes los entrenamientos en pista rápida junto a su entrenador Carlos Moya con el objetivo de preparar a la gira americana, según ha anunciado un portavoz de la academia que lleva su nombre en Manacor, Mallorca. Rafael Nadal suma 17 trofeos de Grand Slam. Rafael Nadal, que conquistó su 17º Grand Slam el pasado mes de mayo en Roland Garros, vuelve a las pistas tras caer en semifinales frente al serbio Nova Kjokovic en Wimbledon. El tenista mallorquín ha disfrutado de una semana de vacaciones navegando por Baleares en su yate, Beethoven, tiene previsto competir en los Master 1000 de Toronto y Cincinnati. Al US Open, independientemente de los resultados que obtenga, Nadal llegará como número uno del mundo ya que aventaja en 2230 puntos en la clasificación ATP al número DOS, el suizo Roger Federer. El tenista balear tiene previsto participar este miércoles en la rueda de prensa de presentación del torneo, Rafael Nadal Open Bank Sabadell, junto a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda y del presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz. Agencias